Buenas tardes, vecinas y vecinos del barrio de San Nicasio. Vamos a proceder a la celebración de este pleno ordinario de la Junta Municipal de Distrito, que se ha convocado en tiempo y forma, como bien saben todos ustedes. Bien, antes de pasar al desarrollo del orden del día, esta presidencia quiere proponer, contando también con la colaboración que nos ha hecho llegar el Grupo Municipal Popular mediante un escrito, quiere proponer guardar un minuto de silencio en memoria de don Francisco Pérez Fernández, que falleció el día 2 de diciembre, como todos ustedes saben. Paco, como le gustaba que le llamasen, fue vocal vecino durante mucho tiempo y es de sobra conocido por todos su labor en favor del barrio. Fue un histórico del movimiento vecinal, fue una persona que entregó toda su vida en la lucha por mejorar las condiciones de vida de todos sus vecinos del barrio de San Nicasio y, por tanto, también de la ciudad de Leganés. Así que, si les parece bien a todos ustedes, guardamos un minuto de silencio en memoria de don Francisco. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Y que descanse en paz. Bien, pasamos al orden del día. Señora, ¿qué tenemos para hoy? Punto primero, aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2016. Todos los señores concejales tienen una copia del acta. Y, bueno, pues, ¿hay alguna intervención? Señora Cruz. Gracias. Simplemente preguntar, como aparece en el acta y viene al final de la página 2, que el señor concejal presidente de la Junta de Distrito informó que se había producido un exceso de solicitudes por parte de entidades y asociaciones para la utilización de centros municipales y que se iba a elaborar un informe, como continúa en la página siguiente, del que se daría cuenta en la próxima sesión recogiendo las peticiones incluso por parte de entidades de otras localidades. Será simplemente preguntar, ya que no viene adjuntada la documentación del orden del día de la sesión de hoy, si el informe está terminado, si no... ¿Alguna intervención más? Bueno, el informe se está elaborando. Se está elaborando. Seguramente para la próxima sesión lo tendremos. Y lo repartiremos. Sí. Y respecto del acta, no hay ninguna... Nada más. Bueno, pues entonces, votamos a favor o votamos... A ver, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Bueno, los señores concejales tienen una copia, una relación de las actividades que se están desarrollando, otras que ya se han desarrollado, en la Junta, en la Junta de Distrito. Por no leer las que ya se han celebrado, desde el viernes día 2 de diciembre hasta el día de hoy, si les parece, únicamente voy a leer las que quedan por celebrarse. Hoy tiene lugar una actividad, un festival de Navidad a cargo del Colegio Liceo San Pablo. Mañana miércoles, otra actividad, actuaciones de Navidad a cargo del CEIP Calderón de la Barca. Esto será a las 9, a las 9 de la mañana, y a las 7, también mañana, otra actividad, actuaciones de Navidad, a cambio del AMPA del Marqués de Leganés. El jueves 22, otra actividad, festival de Navidad, a cargo del AMPA Joan Miró. Será a las 9 y media, y a las 7 de la tarde, otra actividad, otro festival de Navidad, a cargo del CEIP José María Péreda. El jueves 29, tendrá lugar a las 6 de la tarde, una actividad de magia en inglés, Christmas Magic, que tendrá lugar a las 6, como digo, en el Teatro José Monleón. Bien, decir que procedimos el sábado pasado al encendido del árbol de Navidad, a la inauguración del Belén, de la Junta, y, bueno, fue acompañado de una crema y unos fuegos artificiales, y, además, de una actuación coral de un grupo que se llama La Fábola Infantil, que, bueno, pues la verdad es que nos hicieron pasar un rato muy agradable. Y esto es lo que les puedo decir respecto de este punto. ¿Alguna intervención? Señor Muga. Gracias. Únicamente comentar que en el desarrollo de actividades sí que se echa de menos, por lo menos que en la delegación de cultura o de festejos. Aquí en San Nicasio, concretamente, no sé si es que terminamos el 29 de diciembre y la continuación de los actos hasta después de Reyes, ¿cuáles van a ser? ¿Se lo habían reflejado por algún motivo o es porque pasamos de año y no vienen concretamente aquí en estas actividades? ¿O sea algún problema que no se desarrollan aquí las actividades hasta el día después de Reyes? No hay ningún problema, señor Muga. Simplemente que imperan los actos de la ciudad de Reyes. La cabalgata de Reyes se hará, como bien sabe usted, el día 5, con los actos que eso acompaña. El cartero real, pero ya será un ámbito más general, más de toda la ciudad. No tiene por qué, vamos, que eso no lo circunscribimos a un ámbito de junta, ni en zarza quemada ni nada. Salvo la fortuna, como usted bien sabe, que tiene programación propia y presupuesto propio. Pero nosotros no. Nosotros a partir de esta programación nos centramos ya en todos los actos dedicados, lógicamente, a la ciudad de Reyes. Pero no es por otro motivo. ¿Algún comento de alguien más? Bueno, pues nos damos por enterados. Pasamos al tercer punto, urgencias, que no hemos recibido ninguna. Y al cuarto, ruegos. Tampoco hemos recibido ninguno. Y al quinto, preguntas. ¿A quién? Ah, perdón. En Boche. En Boche. ¿Algún poco más? Gracias, presidente. Buenas tardes. En atención, precisamente, al malogrado, tristemente fallecido Paco, proponíamos, como ruego en Boche, que la plaza donde da la trasera de lo que es la actual ubicación de la Asociación de Vecinos de San Icasio, que no tiene ahora mismo ninguna denominación, podría denominarse la plaza de Francisco Pérez Paco de San Icasio. Es una propuesta ya que en su día hicimos en vida. Paco era una persona muy humilde, muy sencilla, y no quería que se hiciera cuando él estaba en vida, pero yo creo que merece ese reconocimiento. Yo creo que es un buen lugar, porque precisamente donde está ahora mismo ubicada la Asociación de Vecinos de San Icasio, y esa plazoleta no tiene ninguna denominación, y yo creo que ha sido un buen lugar para recibirlo. Obviamente está abierto a discusión y debate, pero es una propuesta por nuestra parte. ¿Todo más? Gracias de nuevo. Nosotros, desde la Asociación de Vecinos del Barrio, también habíamos valorado la posibilidad de ese espacio público que comentaba el concejal de ULEC, y nos parece la propuesta adecuada, y también nos parece, aunque no teníamos decidida la ubicación exacta del sitio que pudiera ser en el barrio, pero bueno, que desde la Asociación de Vecinos valoraremos esa propuesta, y si podemos participar en la ubicación de la misma, sí que lo agradeceríamos. Bien, en principio, se aceptan los tres ruegos, sin ningún problema. El de Paquita Gallego, tomamos nota, tomamos nota. Ahora sí, ahora sí, tomamos nota, claro que sí. Y respecto de los dos ruegos, un ruego repetido, tengo que decir que ya el señor alcalde, en el último pleno, anunció que el equipo de Gobierno va a trabajar, estamos trabajando por buscar un espacio, un espacio que va a llevar el nombre de don Francisco Pérez Fernández. De momento no tenemos el espacio definido. Esto no quiere decir que pueda ser el suyo u otros, pero desde luego será una decisión que tome el equipo de Gobierno. Es lo que les puedo decir. No obstante, tomaremos en cuenta las solicitudes y los ruegos que nos han hecho, pero nada más, nada más. El equipo de Gobierno, como digo, está trabajando desde el primer momento para hacerle este homenaje a don Francisco porque se lo merece. Y seguramente va a tener o bien una calle, o bien una plazoleta, o bien una plaza, va a tener el nombre de don Francisco Pérez porque se lo ha merecido. ¿Algún ruego más? Francisco. Un último ruego. Es un problema o una preocupación que nos han trasladado los vecinos del barrio de Solagua y del barrio de Poza del Agua con respecto a la circunvalación de esa parte de Leganés, que por lo visto hay un incremento de tráfico bastante notable y la verdad que también bastante deprisa ese tráfico por ahí, los vecinos estaban preocupados de cara a que haya algún tipo de accidente pueda haber o que entonces nos trasladaban que si desde el ayuntamiento había algún tipo de actuación de cara a que el tráfico por esa circunvalación fuese un poquito más lento o un tipo de evadero o algún tipo de actuación municipal con respecto a esta circunvalación que les comentaba. Se acepta el ruego y tomamos nota para pasárselo inmediatamente a la Comisión Técnica de Tráfico para que estudien el problema. Bien, pues si no hay ningún ruego más, pasamos al punto quinto, que son preguntas. Tampoco hemos recibido ninguna. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias, presidente. Por un lado, puntualizar que la denominación de las calles es una competencia del Pleno, así ha sido siempre, por lo cual espero que sea una cosa que decida el Pleno municipal y no la Junta de Gobierno. Y, por otro lado, en cuanto a la pregunta, es una cosa ya reiterada en el Pleno del Intento Reganés, pero como en los últimos tiempos nunca llegamos al apartado de ruegos y preguntas, pues queremos hacerlo aquí en la Junta de Distrito de San Icasio, porque además tiene sentido el hacer aquí la pregunta por el contenido. Por el pliego de condiciones que rige la relación entre el ayuntamiento y la cubierta, es obligatorio la celebración de un festejo taurino y de encierros en las fiestas de San Icasio, costeados por parte de la propia concesionaria. Nos gustaría saber por qué este año no se ha celebrado ni festejo taurino ni encierro, cuando así se produjo el año pasado. Que nos explique el presidente a qué obedece y qué motivos justifican el que una obligación gratuita por parte de la concesión no se haya llevado a cabo este año en estas fiestas. ¿Alguna pregunta más? No. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como es una pregunta que está ese emboche y el presidente tiene la potestad de contestarla por escrito, si me permite se la voy a remitir por escrito. ¿Alguna pregunta más? Pues, no, no, los vecinos no pueden preguntar, los vecinos no pueden preguntar. Aquí está la señora secretaria que nos lo diga. No, no, aquí hablamos y cumplimos el reglamento, nada más, nada más. Tampoco le impida el reglamento, no lo obliga, pero no lo obliga. Lo que pueden hacer, me dice la señora secretaria que para eso, perdón, que para eso los vecinos tienen un representante, que está aquí, para eso está el vecino, para que el vecino nos traslade al pleno las preguntas pertinentes. En todo caso, señor presidente, aunque no lo obligue y es así el reglamento a tener que atender a las preguntas de los vecinos directamente, no hay ninguna cosa que impida ni prohíba el hecho de que los vecinos puedan hacer las preguntas. Yo creo que tampoco van a ser miles de preguntas, pueden ser un pan de cuestiones y yo creo que ya está en la potestad del propio presidente y en su mano izquierda o derecha o central el que permita, el que expresen los vecinos las dos o tres interrogantes que tengan, que tampoco estamos hablando aquí ante una froncia masiva de 500 espectadores y atender a 500 preguntas. Estamos hablando de que creo que han sido dos vecinos los que han levantado la mano para hacer sus preguntas, por lo menos por parte de un poleganés, no habría ningún problema para que pudieran expresar la pregunta que quieran oportuna. Señor concejal, estamos cumpliendo el reglamento, nada más. La señora secretaria me dice que para eso está el vocal vecino, para eso está, debe cumplir la función, sí, sí. Claro, estamos aquí cumpliendo esto. Por mí sería encantado, pero tampoco me gustaría aparecer en los tuits, que últimamente aparezco mucho con estas cosas también que no vienen a caso, como tantas otras. Señor Muga, me puede preguntar. Gracias, señor presidente. Mi pregunta era la preocupación también de la familia de la escuela, de las escuelas infantiles, de la escuela Jeromín, en relación a la sustitución de personal docente, que si se ha hecho alguna cosa al respecto. Pues mire usted, lo que le puedo decir es que ese problema, junto con las reparaciones y las obras de rehabilitación en la escuela, que también las estamos atendiendo, también ese problema lo estamos atendiendo. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque hay una cosa que se llama plantilla municipal y no somos capaces de contar con el apoyo suficiente para contratar profesores. Esto lo ha dicho el señor alcalde muchas veces en todos los plenos. Ese es el problema que tenemos. Aquello que está en nuestras manos, como es, por ejemplo, las obras de rehabilitación, lo estamos llevando a cabo. Como bien saben los señores que forman parte del AMPA, del Colegio Jeromín. Hemos hecho unas obras, hemos limpiado el tejado, los canalones, etcétera, etcétera. Porque eso depende de nosotros. Pero lo que no podemos hacer nosotros es contratar de modo y manera como queramos. Para eso necesitamos, ya le digo, modificar un instrumento, que es la plantilla. Y si no contamos con el apoyo de los señores concejales, pues no lo podemos hacer. Insisto, les remito al último pleno y a los últimos plenos, donde el señor alcalde lo ha explicado perfectamente bien. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, se levanta la sesión. Muchas gracias. Y antes de levantarnos, les quiero decir a todos ustedes que, en mi nombre, en nombre de los compañeros de corporación, en nombre del equipo de gobierno y de nuestro alcalde Santiago Llorente, les deseamos felices fiestas, feliz Navidad y que el próximo año sea todo lo feliz y todo lo próspero posible para todos nosotros. Muchas gracias y hasta el año que viene.